¡Suscríbete! La dirección Y Juventud pasaba a padecer el partido La tocó Lencina Pero no pudo rechazar En esta jugada El banco suplente pedía penal Después Juventud comenzó a meterlo en un arco Más que nada por actitud Aquí Gorostegui tapaba muy bien el arquero Iba a tener otra situación Por intermedio De Monteros Otra vez El arquero y aparece Ratón Para aprovechar el rebote Y poner el 1 a 1 En un momento delicado Porque terminaba la primera etapa Y Juventud había sido superado por el rival Pero lo terminó metiendo en un arco Con estas actitudes futbolísticas Sobre todo de Valborín Ratón y Bañales Pega por arriba el travesaño Acá un problema entre los 2-10 En realidad el volante central El número 5 Y el 10 de Juventud Estoy hablando de Iturrieta Que hizo el árbitro de Tucumano Luego Medina Expulsó a los dos A partir de allí Juventud encontró los espacios En el segundo tiempo Ahí está la roja directa Por agresión Seguramente se van a perder Más de un partido Aquel equipo que pase A semifinales En el segundo tiempo Juventud fue más físicamente Lo metió en un arco Y aparece el gol de Romero El lateral Muy cuestionado En el primer tiempo Termina dándole El gol clave De la victoria Así es el fútbol Tiene estas cuestiones Y Gabriel Romero Ponía el 2 por 1 Después Esta jugada Exquisita Definición de Valborín Para mí Habilitado Pero en línea número 2 Que lo cambiaron a la tarde Era otro Termina levantando la bandera Ahí está la imagen Congelada Está en la misma línea Esto significa Que está habilitado Era el 3 a 1 Seguramente el gol De la tranquilidad El pitazo final Escuchamos a los protagonistas Pudimos darnos vueltas Esto es juventud La verdad que da Muchas ganas De correr Y sacrificarse Por el compañero Y por esta camiseta Así que Hoy pudimos sacar Un buen resultado Que es lo que queríamos Y vamos a ver Que es lo que pasa Por ahí los primeros 30 minutos No encontraron el partido Después con actitud Con ganas Y con lo que te decía Con huevo Lo pudieron dar vuelta Sí, creo que es lo que se vio Por eso la gente Lo reconoce Así que Bueno, contentos Por lo que se hizo Queríamos ganar Y lo pudimos hacer ¿Siguen vivos? Sí, seguro Siempre estuvimos vivos Con un poco de bronca Porque podíamos habernos ido 2 a 0 Un resultado más agultado Pero gracias a Dios Pudimos rematar el partido Y ganarlo Jugaron los peores 30 minutos Del torneo Los primeros Después con actitud Con huevo Lo dieron vuelta Sí Me parece que estaba muy preciso Y ellos aprovecharon Su oportunidad Después supimos ir a buscarlo Nos tranquilizamos Por suerte se nos dio ¿Es el gol más importante De tu vida? Sí, es importante Porque la verdad Que me siento muy bien En este club Mis compañeros me apoyaron Siempre Me apoyaron en el vestuario Y me dijeron Que siguen adelante Y por suerte se nos dio Y esto es lo lindo Del fútbol Que tiene revancha Sabíamos que ellos Venían por ahí Con un partido encima El viaje Y sabíamos que tenían Presión arriba Para hacerle el desgaste Y bueno, creo que Eso también quedó demostrado Hoy dieron un mensaje De actitud De huevo De ganas Cuando no sale el fútbol Hay que poner otra cosa Sí, seguro Seguro Este grupo está demostrando eso Así que ahora Bueno, descansar Y esperense en la vuelta Bueno, lo decía el ratón Hay que descansar Porque la vuelta Va a ser el sábado En Ramallo Y para ello Juventud Antoniana Va a viajar Vía automovilística Seguramente el día jueves Hay 15, 16 horas Que nos separan De Ramallo Y seguramente El plantel deberá Tener El mayor descanso posible Porque ha sacado Una buena ventaja Pero no es determinante Debe ir a Ramallo Y tratar de por lo menos Empatar Tiene dos resultados A favor El empate o la victoria Para pasar a semifinales Una derrota Lo deja lamentablemente afuera Pero fue un gran triunfo De juventud Anoche en el Margarita